Lo que sabemos hasta el momento de la base Toilet Hola que tal amigos de Youtube, yo soy F99 y el día de hoy les traigo un nuevo análisis de Skibity Toilet En esta ocasión hablaremos sobre las diferentes pistas referentes a la base Toilet y sus oscuros secretos Todas estas teorías surgen con la salida del episodio 69 parte 1 de la serie creada por The Fuck Boom En la cual podemos ver restos humanos dentro de la base Toilet, en su mayoría esqueletos Y en algunas puertas podemos ver sangre, por lo cual es muy probable que esta base haya pertenecido en un inicio a los humanos En otros episodios también podemos ver bancos y muebles diseñados para los humanos y no para los Toilets Si bien esto puede ser un simple descuido de The Fuck Boom, también podría significar que esta base era originalmente de los humanos Y fue tomada por los Skibity Toilets De igual forma es posible que de esta base surgiera el experimento de los Toilets Pero si seguimos la línea argumentativa de que los Toilets son alienígenas, esta teoría quedaría descartada En el episodio 69 parte 1 podemos ver distintos Toilets prototipos diseñados por los científicos a manera de prueba Ha surgido una teoría que sugiere la poca ética con la que estos científicos tratan a los experimentos Terminando con ellos si llegan a salirse de control o resultan defectuosos Puede que el Glitch Toilet sea la prueba más evidente de esta ética Pues se puede apreciar que en un intento de aumentar sus habilidades hicieron a un Toilet incapaz de comunicarse y con claras fallas en su sistema De ahí el nombre de Glitch Toilet Otra teoría que ha rondado por los foros es aquella que sugiere que la base entera es una trampa Pero fue descartada debido a que pudimos ver líneas de ensamblaje que mejoran a los enemigos También se dice que esta base es uno de los muchos complejos de producción de los Toilets Debido a que el jefe Toilet voló lejos de la base y no se quedó a defenderla Por lo que podemos asumir que no le interesa realmente perder esta base Toilet Aunque a estas alturas no sabemos cuál de todos estos jefes Toilets es el verdadero El Toilet científico si está oculto en esta base tal y como lo asegura el cameraman con camisa rosa ¿Qué piensas sobre esta base Toilet? ¿Crees que sea una trampa? Compártelo en los comentarios Gracias por llegar hasta aquí, si te gustó el video no olvides seguirme en mis redes sociales Y recuerda también suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio Esto fue todo, muchas gracias de nuevo y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!